Audio Jump Amaneciendo en el Puente de la Boca Vamos a buscar a Darío Guerrero Ahí en Bernal Y ahí vamos a pescar a Las Tabillas Una mañana Bastante linda Con algo de niebla Seguimos Acá nos encontramos con Darío Vamos a dejar los autos Pasamos todo a uno Llevamos un Fuera de bordo 18 HP Y bueno Seguimos viaje Acá estamos con Darío Partiendo de Bernal Buen día Darío ¿Cómo te va? Muy bien Bueno Nos vamos para Las Tabillas No sabemos bien ¿Qué vamos a pescar? Porque vamos a intentar la pesca de pesque Pero no toca Sin viento Así que ya sabemos Cuando no hay viento La pesca es medio difícil Pero tenemos plan B Por ahí sale algo más Puede haber una sorpresa Lo dejamos para el final Vamos a ver si Si no falla el plan A Le tiramos al otro Después Vamos a Vamos a decir De qué se trata Así que bueno Ahora agarramos la ruta 2 Le damos a taparada al Cato Y después a las Tabillas Que estira el Portugués Vamos No se ve nada Con la niebla Kilómetro 112 Ruta 2 Acá está La armada del Cato Hay gente Mirá Tremendo De uno Mucha gente Comprando la armada El Cato Con la mejor carnal De la ruta 2 Día de niebla Hay cola ¿Qué pasó? ¿Qué nos preparaste? Para la ocasión Unos dientuditos ¿Verdad? Qué lindo Vamos a tirar al peje Pero Plan B ¿Por ahí Alguna caruchita Puede picar? Puede ser Puede ser que sí O sea En carnal del Cato Hay de todo Para todos los gustos Primero de agosto Temperatura Unos dientuditos Hoy Esto es algo Con el frío que hace Ni loco Pensé Mirá que lindo Dintuditos Hermoso Ahora vamos a ver Las mojarritas Vamos a ver Dale Kilómetro 129 De la ruta 2 Acá está A la derecha El camino de tierra Al pesquero Al pesquero El portugués Ahí está Marcado Laguna Las tablillas Ahí vemos Pesquero El portugués Son 25 kilómetros Vamos a ver Como está el camino Aparentemente Está bueno ¿No? Sí Acá al comienzo Por lo menos Mientras llueve A la derecha Está bueno No 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 Por acá, ah, dice 8 kilómetros más, listo, seguimos. Bueno, llegamos a 25 kilómetros de tierra, ¿no? No, 24, vamos a la izquierda, nos queda un kilómetro. Bueno, pesca, bienvenido. Bueno, llegamos al pesquero portugués con Mati, acá el encargado. Bueno, Mati, un gusto conocerte y, bueno, darte las gracias por la bienvenida al programa también, ¿no? Así que contanos un poco los servicios que cuenta el pesquero, bajada de embarcación, ¿qué tienen? Hola, buen día, bueno, el gusto es mío. Contamos con bajada de bote con motor y sin motor, aquí bien. Pesca de orilla, 4.000 metros, baño proveeduría y servicio de guía. Prácticamente todo lo que un pescador requiera acá lo puedo encontrar. Sí, estacionamiento y, bueno, lo importante es que vos decís que hay buena pesca de costa ahí para buscar la pesca. Hay buenos lugares y muchos lugares para buscar, ¿no? La gente que sabe pescar de orilla sabe que no va a tirar en cualquier lado, va a sacar, lo tiene que buscar. Pero tiene bastante espacio como para buscarlo. ¿Cómo viene la pesca en estos días? Bueno, sabemos que en pleno invierno por ahí es difícil tampoco, pero ¿algo sale? Sí, sí, algo sale. Venimos duros más que nada por los vientos y por la helada. Pero bueno, se viene dando, de a poco va mejorando. Vamos a ver si tenemos suerte, hoy vamos con un guía. ¿Me decís que es tu hijo? Es mi hijo, Valentín de Tornio, que es el nuevo guía de la laguna. Así que bueno, vamos a ver que le vaya. Vamos con gente que sabe. Conoce los lugares, así que bueno, algo de suerte van a tener. Gracias, Mati. Nos vemos, seguimos. ¿Qué pasa, Darío? A ver, mostrame tu potenciado acá que tenés, el legendario, pero qué motor, ¿eh? El 18. Ahí. ¿Modelo? 2008. Una nave, ¿no? Por suerte anda bien. Anda bien. Bueno. Haciéndolo en mantenimiento. Entra fácil en el raúl. Y ahora vamos a subir acá al costerito. Y ahora vamos a subir acá al costerito. Y ahora vamos a subir acá al costerito. ¿Para qué le pusiste al 5? ¿Estás filmando? ¿Eh? ¿Estás filmando? Porque es raro, 18 no me gustaba el número. ¿Estás para que arranca, no? No, no, está frío todavía. ¿Mejor que eso, crees? Vamos a subir acá. Acá estamos con Valentín, el guía que no está para él, hijo de Matías, así que bueno, conocer la laguna, cómo vivís acá. ¿Qué pasa? Con suerte yo. En el bar de caja. Vamos por el pesca primero. ¡Gracias! 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 ¡Es bajito! Lo bajo, lo bajo 10 centímetros bien, bien arriba vamos, está tomado el pique excelente, como andan esas pilpon vos lo dijiste el que sabe, sabe buen pescado lindo che perfecto, se dio todo lo que dijiste hay que usar boya ping pong para empezar excelente agarramos el pique como si quisiera muy bien el pique el pique el pique el pique con la una planchada palmó el viento un pique en la ping pong en la última el pique el pique el pique muy bien vamos sacando igual vamos a ver el pique es un 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 pique vamos hay guía y hay pescadores vamos viene arriba el pique es un 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 pique en el bajo lo venimos a buscar excelente vamos ese es el living del pescador he 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 y bueno algún pique también tiene que herrar mira hay un bule ¡Suscríbete al canal! 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 dejo a tu criterio si, 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 ya lo tengo mira que lindo pique de costadito ya esta eso si esta, esta, esta no, lo clavaste mal no estaba viste lo clavaste mal viste como salio para... no, lo clavaste mal Muy lindo, muy bueno, mira que pescadito Y profundidad nada, bien a flote, 15 o 20 centímetros Arriba, pero acá tenemos poca profundidad Hermoso Bueno, se nos terminó la jornada Algo le pudimos arañar en un día complicado, digamos poco viento Pero bueno, siempre algún pez que sacamos Así que lindo, mira todavía está vivo ese Espectacular Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video